Mujeres hay tantas como las estrellas De cara preciosa y figura exquisita Más no se compara el cariño de ellas Con el amor puro de mi madrecita Por los sufrimientos que estando a tu lado Yo te di mil veces de noche y de día Oye arrepentido y desconsolado Perdón yo te pido madrecita mía Me duele verte sufriendo Y verte llorar no aguanto Quiero mirarte sonriendo Y que no hay en tus ojos llanto Ruego a Dios que borre Yo a tus desengaños Y te guste mucho oír mi canción Y que estemos juntos los dos muchos años Y que siempre alegre yo tu corazón Me duele verte sufriendo Y verte llorar no aguanto Quiero mirarte sonriendo Y que no hay en tus ojos llanto Tengo que mierte Y que no hay en tus ojos llanto Y que no hay en tus ojos oír mi canción